¿Estás para escuchar esa shit? ¡No! ¿Tenés el tema? ¿Tenés el tema ahí? ¿Tenés el tema masterizado? ¿Lo filtramos? ¿O lo filtramos y pasemos al videoclip? Tipo, que muera acá. De última. ¿Te pasemos al video? Listo. Pasá, pasá la shit, pasá la shit. Estoy bien abajo a la escena, amigo. Nos re pegamos, boludo. Dale que me quiero tratar la cara, lolo. No, amigo, la otra vez. Esto lo han tenido yo, lolo. Pero me estaba... Me estaba viendo la foto y me estaba estallando, boludo. Me estaba estallando una banda, boludo, con la foto esa. Tipo, es la mejor foto de la historia, boludo. La de la canción. Voy a poner contexto. Estábamos en la casa de Lolo. Y, no sé, jodimos. Che, hacemos un tema, no sé qué. Esto que lo otro. Dale, no sé. Lolo abre el blog de notas y dice... Bueno, pensemos. ¿De qué va a ser el tema? Me tiro de... De California. Ah, esperá. Porque primero buscamos la base. La primera base que salió era de Machine and Kelly. Y Andior. Y Machine and Kelly a veces se referencia a California. Yo qué sé. Saben que a mí me gusta mucho California en el sentido de lo artístico. Tipo, está bueno. Tipo, me refiero a Outly California, Californication. Todo lo que habla de California me gusta. Todo, bueno, el álbum de Los Ángeles. Digo, de Los Ángeles. De California, de Blink. Alto álbum. Nada. Entonces le digo, bueno, algo de California. Que vamos a viajar a California, no sé de qué. Bueno. ¿Qué podemos hacer en California? Escuchá esto. Abrimos el blog de notas. Abrimos el blog de notas. Empezamos a tirar palabras. Miren nuestra inspiración. ¿De qué habla el tema? Escuché. Miren este blog de notas porque no la voy a creer. Miren este blog de notas. Esta es la foto. Acá estamos produciendo. Blog de notas. Viaja a California. Distraernos de lo malo de nuestra vida cotidiana. Olas. Parque de diversiones. Gastar dinero. Pero estamos sobrados. Gastar dinero. Pero estamos sobrados. Manejar una. Encima. ¿Qué tiene que ver? Olas. Con manejar una. Gastar dinero. Porque estamos sobrados. Pero estamos sobrados. Cualquiera. Mirá. Dice. Audi Sport 4. Ferrari. Tipo. Recontra gratis los autos. Tipo. ¿Por qué había autos? Tipo. Audi Sport 4. Ferrari testa rosa. Prenda de ropa. Neymar. ¿Por qué? Prenda de ropa. Neymar. Marcus. ¿De qué habla? Y empieza. Y esta es la letra ya. Voy de viaje a California. La primera barra. La primera barra. Voy de viaje a California. Y traernos de lo malo de nuestra vida cotidiana. Tipo. ¿Qué? Cualquiera. ¿Qué estamos diciendo? ¿No hubo más palabras? Ah, eso. Lo malo de eso es que voy de viaje a California. Y no quedamos en blanco. Estemos literalmente una hora con este blog de notas abierto sin escribir nada. Gastaron toda la habilidad en esa barra. Y lo peor es que después a mí no me salía, tipo. No sabía qué escribir. Y tiré un freestyle yo. Y le hablo miti miti, ¿viste? Como que más o menos. Escribir, digo. Hacer el tema ese fue... Muy gracioso, son, bolos. Vamos a soltar la shit. Si quieren les voy explicando un poco. Les explico el detrás de cámaras del video. Bueno, pero antes que nada, el... Bueno, quiero aclarar que esto se llama... El videoclip se llama California. Va, el videoclip. El tema se llama California. California. Para los que saben, el GTA, la ciudad de los santos, el GTA es... Los Ángeles, la ciudad de San Fierro, del GTA San Andreas, es San Francisco, la Vida Real, Las Venturas es Las Vegas. Las Vegas creo que no queda en California exactamente. Pero Los Santos sí queda en California. Que es la ciudad en donde se graba el videoclip en el GTA San Andreas. Y por eso está grabada en Los Santos. Porque es parte de California. Y bueno, esa es la principal explicación. ¿Y eso? ¿Se lo dan cuenta de algo? ¿Se lo dan cuenta de algo? Cada uno tiene su propio auto. Cada uno tiene su propio auto. Lolo tiene el auto violeta. Y yo tengo el auto DLA. Blanco y negro. Un saludo a Ana, Ana, Ana Vela. ¿Qué pasa? ¿Me dejaste? Maldita perra. No me erras. Ni siquiera un gol al estilo Messi. Estoy acá con Fresi. Porque vine a California y sin quererme eché un pechí. No tengo un pechí en el bolsillo. No me sobra. Ni siquiera voy a ir a trabajar. Voy a la obra. Voy a la obra. Voy a la obra. Voy a la obra. Llegó la hora. Que me miro en el pecho. Loto por tu cora. Está de moda. Ya no soy quien llora. Nunca veo mi reflejo. Ya no hay quien me asombra. Tatuado una cura. Quemado en la obra. Van a troll en el sol sufriendo esa ola. Esa estructura me gustó mucho. De parte de la obra esa estructura estuvo muy buena. Le mando un saludo. Estuve en Arizona. También en California. Ahora voy a Miami. A comer muchas donas. 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 Ona. Ona. Porque no tengo ni un peso. Ya lo dije y con eso me expreso. Que me falta plata en la villa. No soy mille ni millo. Simplemente soy sencillo. Quiero comer fideos y un poco de membrillo. Un poco de membrillo. Necesito en la factura. Cobro mucho las facturas. 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 Van a troll. Facturas. Las facturas ya salieron caras. Ya. Ahora tengo tatuada la cara. Van a troll. Una callada y para. Yo con una katana. Quemamos la rama. Es una pasada. Rubius me la mama. Mato con mi espada. Ya no queda en nada. Me voy de viaje a California. Pasan todas las horas. Estoy con Van a troll. Manejando un auto a consola. Cero. Dos. Van a troll. Van a troll. Lolo. Y Lolo. Dos. Cero. Dos. ¿Qué estás grabando? El final de la interpretación. Mi dos momentos más favoritos de la canción. Es al final. El primer momento favorito de la canción. Es cuando Van a troll dice que factura. Es el primer momento favorito. Me gusta cuando Van a troll factura. Y después me gusta cuando Rubius me la mama. Me gusta. Ese es un barrón. Ese es un barrón. Ese es un barrón de la concha de la lora. Boludo. Mamá. Mato con mi espada. Ya no queda en nada. Es un barrón mal. Es un barrón mal. Bueno. Le agradezco a todos los que comentaron. La verdad. Todos comentarios de buena onda. Por ejemplo. Van a troll. Esta canción me ha cambiado la vida. Toda la perspectiva sobre lo que existe en el mundo. De hecho. Incluso en todo el universo. Nunca más podré ver. De la misma manera. Esta canción me representa emociones. Que la mayoría de sus manos nunca podrán comprender. Pero puedo. Es esta canción que me ha despertado muchas cosas. Antes se crean imaginales. Bueno. Es un comentario que la verdad. Pero es una banda. Lo admito. Escuché la versión filtrada. Yo no estoy de cajolla. Este pido dar un golpe en el de nuestra musical. Le anote mis palabras. Un completo genio. Lo amo. El dueño de la escena. Van a troll. Bueno. Todo. Fuera de que juega. Muy buena onda. Y le puse esta canción a mi gato. Y ahora es un león. Es buena. Messi, estoy acá con Fresi. Porque vine a California y sin quererme eché un pesi. No tengo un pesi. En el bolsillo no me sobra.